¡Hola chicos! Bienvenidos al canal, bienvenidos a MotoGP19, continuamos carrera piloto y bueno chicos, en el vídeo anterior hicimos la primera carrera en Moto2, fue increíble, espectacular como va la moto bueno, como se nota la diferencia con respecto a Moto3, es un salto para mi todavía más grande que de Moto2 a MotoGP y es increíble, es increíble, ahí teníamos una mejora de la moto, del motor ya realizada, que no se grabó justo cuando salimos después del Gran Premio y hoy vamos a correr en el Gran Premio de Argentina que es uno de mis preferidos, se me da bien y además me encanta, vamos a verlo bueno chicos, estoy probando diferentes dificultades porque la verdad, no sé, claro, es lo que pasa, ¿no? Minestone te cambia la dificultad y luego a ti se te da bien un circuito, se te da mal otro, o sea, un auténtico caos vamos a intentar ajustarla, como siempre, y vamos a hacer las pruebas de desarrollo, chicos que algunos me preguntáis que cómo mejoramos la moto, pues tienes que hacer las pruebas de desarrollo a veces en algún vídeo os incluyo las pruebas, para que no lo suelo hacer, para que no se alargue demasiado el vídeo pero en realidad en todos los entrenamientos libres suelo realizar las pruebas de desarrollo que me dan puntos de desarrollo para poder mejorar luego la moto siempre, normalmente, al final de la carrera solemos hacer alguna mejora que otra a la moto vamos allá chicos, el espectáculo va a comenzar estamos en el circuito para la segunda ronda clasificatoria ya se aproximan a la pista los primeros pilotos que van a tener que pelear por hacerse con las mejores posiciones de la parrilla de salida bueno, estamos en la Q2, pero no ha sido fácil porque hemos tenido que pasar desde la Q1 a la Q2 se debe a que, bueno, estoy ajustando la dificultad y vamos a jugar la Q2 en dificultad extrema en el 110%, o sea que telita y no descarto, creo que sí, la carrera la voy a jugar al máximo, al 120% venga, vamos, vamos, vamos con la moto, vamos a ver sensaciones, hay que intentar dar una vuelta lo más rápidamente posible vamos, vamos, vamos ahí arranca nuestra vuelta de clasificación tenemos 15 minutos para hacer el mejor tiempo ahora tenemos los neumáticos más nuevos, así que lo suyo es hacerlo el mejor tiempo cuanto antes mejor ya sabéis chicos que el objetivo es quedar entre los 20 primeros es el objetivo, ya sabéis que como vamos mejorando la moto esos objetivos van cambiando y muy posiblemente muy posiblemente terminemos la temporada jugando, compitiendo con los de arriba eso casi seguro, ¿no? entonces esto va a ir progresando o intentar que sea lo más rápidamente posible bueno, vaya vaya recta, ¿eh? increíble venga, vamos, 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 vamos chicos estamos concentrados queremos hacer la vuelta más rápida que podamos la vuelta más más increíble para poder intentar salir lo más arriba posible luego ya en carrera ya sabéis que el ritmo no tiene puede no ser el mismo porque los neumáticos no son los mismos normalmente uso para clasificación los más blandos delante y detrás y luego, claro luego en carrera pues ya depende, ¿no? hay veces que que cojo medios en este gran premio creo que vamos a coger medios delante y duros detrás ¿vale? si hay una temperatura elevada neumáticos traseros duros vienen realmente bien bueno, aquí viene la frenada fuerte vale, 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 vale cogemos el ángulo y vamos a dar la última curva vamos a ver el tiempo que marcamos 1,44,7 2,3 bueno, pues no está mal he llegado a hacer 1,44,3,72 en los libres 2 pero bueno no está mal para hacer el primer tiempo vamos a ver si es bueno yo sí quedo entre los 10 primeros lo dejamos como bueno ¿vale? y seguimos para adelante porque luego la carrera ya sabéis que es un mundo, ¿no? la carrera luego puede pasar cualquier cosa avanzamos el tiempo vamos a ver si es suficiente esta vuelta bueno, ahí nos están adelantando es normal estamos quintos bueno, bueno, pues ni tan mal, ¿no? ni tan mal y lo estamos jugando en el 110% bueno, chicos pues sorprendentemente salimos sextos es por esto por lo que vamos a jugar la carrera al máximo de dificultad sí, sí al 120% ¿vale? por lo tanto este sexto puesto será mucho más difícil de conseguir en carrera 120% en la carrera en el gran premio de Argentina vamos allá el espectáculo va a comenzar bienvenidos al circuito de termas de Río Hondo en Argentina desde donde retransmitiremos en directo la carrera de Moto2 y vamos a la parrilla de la clase Moto2 donde ingenieros y técnicos ultiman detalles antes de que dé comienzo la carrera bueno, chicos vamos a poner los neumáticos medios delante duros detrás y vamos a ver lo que podemos hacer salimos arriba pero ya sabéis que luego con la salida de las motos en la tercera curva puede haber cambiado todo así que no es tan importante quizás como como en la Fórmula 1 pero bueno vamos a prepararnos, chicos tenemos un desafío vamos a jugar al máximo nivel en este circuito porque se nos da bastante bien vamos a jugar en la máxima dificultad del juego ¡luce roja! ¡vamos! uy, uy, uy se levanta ahí la moto y nos están dando por todos lados en la primera curva hay que tener cuidado madre mía el verde este que casi, casi me lo como vamos a ver la primera curva chicos vamos a ver la primera curva estamos séptimos ahora mismo estamos manteniendo una buenísima posición recordar que estamos jugando en la dificultad máxima 120% después de la última actualización de Milestone nos tiene locos ¿eh? o lo mismo te juego en el 80 que te juego en el 120 y así no sé no hay quien se aclare pero estamos jugando actualmente en el vídeo de hoy en el 120 por ciento de dificultad la dificultad máxima estamos séptimos recordad que tenemos una mejora de motor instalada cuidado ahí a ver si podemos salir como tiembla la moto como se va hay que tener mucho cuidado mucho tacto son seis vueltas a este circuito de termas de Río Hondo por supuesto saludo a todos los argentinos que sé que sois muchos que me estáis viendo me apoyáis en el canal saludos a todos chicos y ojalá algún día me pueda pasar por vuestra tierra una tierra increíble un país fantástico que no solamente vive del fútbol también vive de las motos de Fórmula 1 por supuesto el motor también tiene cabida en Argentina si es que es enorme en Argentina hay de todo por supuesto venga vamos chicos vamos vamos estamos séptimos estamos aguantando aquí estamos aguantando aquí no sé cuánto tiempo voy a poder aguantar porque obviamente los neumáticos van a ir desgastándose y no sé si voy a poder mantener este ritmo durante todas las vueltas acabamos de dar una vuelta nos quedan pues cinco o sea fijaros como los de arriba se están yendo allí ya no tenemos nada que hacer pero bueno nuestro objetivo ahí me voy ahí me he ido de pasada hay que tener cuidado porque nos puede adelantar pero lo volvemos a adelantar nosotros pero ahora se ha acercado mucho ahora está ahí muy muy pegado tenemos el pelotón enorme detrás y ahí está Locatelli justo detrás nuestra yo creo que estamos haciendo un poco de tapón me da a mí que estamos haciendo un poco de tapón pero vamos a pelear aquí la posición vamos a intentar pelear lo máximo posible recordad que estamos jugando en la dificultad máxima 120% y es normal porque si yo estaba jugando en otra dificultad bastante más pequeña y de repente veo que gano con esta moto pues tengo que cambiarla la subo un poquito veo que demasiado la bajo la subo al final digo mira la verdad me he tirado con este vídeo hasta llegar a la carrera muchísimo tiempo liado por el tema de la dificultad porque claro ni puedo ganar ni puedo quedar el último no sé si me entendéis porque si no no tendría sentido entonces al final he dicho venga pues nada dificultad máxima y lo que pueda hacer así voy a tope no voy al máximo como es normal como me gusta ir así que chicos vamos al máximo estamos en la dificultad máxima y haremos todo lo que podamos vamos a ver ya el grupo de adelante parece que es inalcanzable de todas formas nuestra pelea no está aquí nuestra pelea es aguantar lo más arriba posible hemos hecho una clasificación de locura con un sexto puesto es verdad que la clasificación estaba en el 110% por lo tanto ahora tenemos un 10% más de dificultad lo cual me sorprende que estemos aguantando ahí tanto tiempo pero en este circuito lo tengo bastante bien trillado lo tengo bastante bien memorizado y es uno de los circuitos que mejor se me da por lo tanto si no lo hago aquí no lo voy a hacer en ningún otro ya sabéis que hay circuitos que se me dan bastante peor por mi forma de conducir así que venga chicos vamos 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 quiero comentaros una cosa chicos mientras estamos corriendo esta carrera es increíble como estamos creciendo en el canal estamos cerca ya de de 26 27 mil suscriptores una auténtica pasada y creedme el tiempo que yo le dedico al canal si yo pudiera grabar todo lo que me gustaría creedme que no tendríais tiempo para ver todos los vídeos que me gustaría hacer pero es que bueno trabajo familia ya sabéis esto lo hago en mis ratitos libros o sea yo he hecho al día un par de horas otro día he hecho cuatro otro día he hecho una me tiro tres días sin hacer nada pues así estoy sacando el canal chicos y está creciendo lo estáis apoyando y me parece increíble además me están llegando comentarios de compañeros del trabajo y de amigos y tal de que de que ven gente ya no ahí por Málaga viendo mis vídeos y tal y me parece increíble que hay gente en la piscina viendo una carrera mía de MotoGP digo pero bueno o sea me quedo alucinado pero bueno son cosas que supongo que pueden ocurrir que cuando haces esto puede ocurrir pero nunca me pensé que fuera a ocurrir la verdad yo he hecho mi ratito me gusta hacer mis carreras mis gameplays a los juegos modo carrera y no pensé nunca que fuera decirme un compañero de trabajo mira que que mi que el novio de mi hija pues está allí todo el día en mi casa viendo tus vídeos y digo que quiere que haga yo y le digo que quiere que haga yo y dice tío es que mi hija está estudiando para el B2 y como el novio está allí sin hacer nada pues con el wifi pues está ahí viendo todos los vídeos tuyos y está ahí que te escucho de fondo venga vamos vamos y digo que quiere que haga increíble chicos la verdad increíble y esto y tenemos 26.000 suscriptores vale o sea esto nunca se sabe hasta donde vamos a llegar llegaremos hasta donde vosotros queráis como siempre bueno chicos vamos a centrarnos en la carrera porque llevamos 4 vueltas y estamos aguantando como jabatos pero fijaros como el neumático delantero ya mismo está en la mitad en la mitad de desgaste y es el que más estoy forzando y es el más blando por lo tanto es el que más agarra cuando voy a frenar de primeras por lo tanto es el que me puede hacer perder tiempo y obviamente cuando empecé la carrera en dificultad máxima no pensé estar séptimo ni por asomo vale mi objetivo es quedar entre los 20 primeros no sé cuánto voy a aguantar aquí porque cada vez noto que me cuesta más retener la moto es muy posible que al final de la carrera cuando el neumático baje de la mitad recibamos ataques ataques de los detrás vale intentaré resistirlos pero pero no garantizo que vayamos a quedar séptimos de hecho repito el objetivo hay que ir poco a poco no podemos empezar ganando con esta moto hay que empezar a mejorarla ahí 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 nos hemos equivocado fijaros un error un error en una curva y se me ha acercado todo bueno estaba hablando del tema y bueno bueno ya empujó me ha pegado ahí bueno chicos pues quedan dos vueltas y van a hacer dos vueltas duras fijaros como ahí nos han empujado nos hemos abierto ahí nos dan otro golpe está la batalla servida y es que ahora se va a poner la carrera más emocionante Locatelli nos adelanta fijaros que la moto empieza a costarle trabajo agarrar pero tiene potencia salimos rápido cuidado cuidado que hay mucho mucho a moto aquí muy junta ahí tenemos a Mancio Locatelli que están justo delante estamos novenos la verdad que hay que intentar aguantar lo máximo sumar el mayor número de puntos que podamos nos va a venir bien para el campeonato fijaros como ya el neumático delantero está por debajo de la mitad no me equivocaba mucho cuando como se va la moto fijaros el extraño que me ha hecho y ese que viene el momento difícil he aguantado cuanto he podido el ritmo de los de atrás pero es normal el neumático empieza a desfallecer lo he apurado mucho en las primeras vueltas hemos tirado a tope y ahora toca pues intentar aguantar los tenemos más o menos ahí cerca a ver lo que podemos hacer estamos terminando la vuelta número 5 y afrontaremos la última y definitiva vuelta de este gran premio de Argentina donde estamos bueno como se mueve la moto chicos fijaros como patina la rueda trasera ya no puedo ir a tope en esa curva porque me derrapa la moto y es muy peligroso porque te puedes ir al suelo pero rápidamente esta frenada fijaros como el toquecito que me ha dado el de atrás bueno 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 que la moto ya no agarra como estaba fijaros que yo la primera la última curva la cogía siempre derrapando la rueda trasera pero ahora se te va la moto pierdes el control fijaros como se me está yendo larga la moto estamos pasándolo mal pero tenemos que sacar toda la fortaleza estamos décimos detrás de Bulega venga venga vamos vamos a ver si podemos aguantar décimos sería un resultado fantástico hemos estado séptimos pero bueno teniendo en cuenta que el objetivo es quedar entre los 20 primeros si quedamos entre los 10 primeros sería todo un logro y eso es porque bueno el gran premio de Argentina es uno de mis preferidos y además ojito eh que estamos jugando en la dificultad máxima no se puede poner más difícil así que yo ya de las críticas que tengáis yo ya no tengo la culpa si estoy jugando en la dificultad máxima estamos dándolo todo y estamos en la décima posición chicos chicos recordaros de compras por la red punto com tenemos ahí un foro podéis acercaros y comentar los foros los juegos va a ir creciendo ese foro lo vamos a ir utilizando también la página web para sorteos para para análisis de juegos para para diferentes cosas para sobre todo para para encuestas así que pasaros por de compras por la red punto com además ahí recomiendo todos los productos más interesantes para comprar online muy muy recomendable esa página chicos estamos haciendo un amigo y yo y la verdad que que tiene 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 futuro tiene potencial y espero que me apoyéis en ello porque saldremos ganando todo seguro venga vamos chicos por supuesto si alguno quiere colaborar estamos en la última vuelta ahora lo comento chicos vamos ahí está chicos increíble carrera increíble carrera espectacular décimo puesto bueno no me quiero acostumbrar no me quiero acostumbrar a esto pero quedar el décimo me parece brutal tan pronto en esta temporada en moto 2 yo creo que ha sido por el gran premio que se me da más o menos bien lo he machacado mucho con el tema de la dificultad le he dado muchas vueltas y al final hemos jugado en la máxima dificultad del juego la carrera y hemos quedado décimo vale la clasificación la hice al 110% en extrema y quedé sexto pero la carrera como vi que sexto era demasiado la he jugado en extrema 120% chicos espectacular espectacular el rendimiento de la moto espectacular la carrera que hemos conseguido fijaros que los tiempos son parejos hemos aguantado bastante bien el ritmo esto nos ha dado nuestros primeros puntos en moto 2 ahí estamos en la posición número 14 6 puntitos no está nada mal la verdad que muy muy contento con los primeros puntos en moto 2 espero que sean los primeros de muchos puntos que vayamos a conseguir y bueno pues vamos al Bogos vamos a ver si podemos mejorar la moto todavía más y hacerla aún más competitiva muchas ganas chicos de intentar a ver si podemos ya pelear carreras todavía nos quedará todavía nos queda para pelear las carreras pero hay que ir poco a poco con ganas esforzándonos al máximo y bueno a ver si Minestone nos deja tranquilos con el tema de la dificultad porque madre mía que complicado en que complicado es ajustarla cuando te varían un 30% más un 30% menos la dificultad que yo no sé por qué hacen eso tío la verdad no lo entiendo no lo entiendo puedo entender que la ajusten una vez pero que estén cada 3 o 4 actualizaciones cambiándola no lo entiendo bueno tenemos 40 puntos de desarrollo y podemos mejorar pues lo que queramos de aquí podemos mejorar el freno motor anticaballito chasis o incluso uno más de motor vamos a equilibrar un poco la moto vamos a equilibrarla no le voy a o le pongo dos de motor no vamos a ponerlo una de chasis vamos a equilibrarla un poquito más y ya la siguiente creo yo que va a ir para el motor de nuevo queremos un motor a tope queremos un motor competitivo para poder pelear con las motos de arriba y no lo perdáis chicos en los siguientes vídeos vamos a ir mejorando vamos a ir progresando queremos el campeonato de moto 2 está complicado porque mientras subimos y crecemos nos sacan diferencia pero no hay nada imposible chicos comentario destacado para Nico el Santia nos vemos en la siguiente carrera chicos gracias por estar ahí hasta luego hasta luego i touch the sky i i touch the sky